Buenas tardes, caballeros. ¿Necesitan cerveza? ¡Hombre, Dove sabe que siempre es hora de una refrescante, Dove! Sí, dicho eso, a veces Barry busca un poco de frescura herbal. Tú me entiendes. Por aquí, caballeros. ¿Así que son amigos de Moe? Sí, son muy agradables. ¡Qué genial! ¡Adelante, caballeros! Oh, esperen. Aquí hay una exoneración de responsabilidad. Este es un dispensario legal y cumple con las leyes y estatutos. Como parte de la experiencia, los miembros del equipo podrían fingir que es ilegal. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? Pájaro loco, pesa sin óxido. Todo huele a traje de baño húmedo. Estoy en casa. ¿Quién se supone que eres? Soy el amigo raro que jamás te reconoce. Yo era ese sujeto para mi compañero, Scott. Solo ponlo en el envase de banditas. Solo son tallos y semillas. Gracias. Revista Tiempos de Lujo. Falso 20. La experiencia basura. Bien. Bien. Y con el éxito de la marca Bien y Bueno, que, ya saben, gracias a Dios, me complace presentar nuestra más reciente aventura. ¡Guau! Este es el Dreideric. Es un gran complejo turístico y spa de cannabis. Ahora, para nuestro lanzamiento, invitaremos a los influencers de marihuana desde De Chapelle hasta Harrison Ford, quien pilotea su avión. Por cierto, así que crucen los dedos. March, estaba pensando que tú serías la anfitriona de esta fiesta de lanzamiento, actuando como el rostro de la marca Bien y Bueno. No puede ser. ¿Por qué yo? Bueno, porque la gente confía en ti. También mi cara es la propiedad intelectual del artista que creó este tatuaje, así que... Ya sabes, estoy fuera. ¡Oh! ¡Me encantaría! Esto es tan emocionante que... ¡Oh, bueno, no! Quería pedírtelo, pero por desgracia, hay una mosca en el ungüento de CBD. Tu esposo, Homero, está vendiendo hierba, March. ¡Oh! ¡Eso es terrible! Espera, también yo. ¿Todos nosotros? Tratamos de elevar la imagen del cannabis. ¡Esto! ¡Oh! Es lo que él hace. Oh, él sabe que vender aumenta mi autoestima. Y ese es nuestro frisbee bueno. Temo que no podrás continuar con esta compañía mientras tu esposo lleva a la hierba a la edad oscura de 2018. Lo lamento. ¡Ay, no, 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 no! Por favor, por favor, no me despidan. Quiero hacer su cara. Cuando Homero se dé cuenta de lo mucho que esto me hace daño, sé que él entenderá. ¡No lo entiendo! Pero... hacemos lo mismo, excepto que tú te vistes como doctora, y yo me visto como un niño pequeño. ¿No lo entiendes? Yo soy una sanadora y tú eres un... traficante. Necesitas dejarlo. Puedo dejarlo cuando quiera, solo que no quiero. ¿Qué pasó con el fracasado con quien me casé? ¡Dejé de fracasar! ¿Qué está pasando? Mamá y papá tienen una guerra de drogas. ¡Eres el mismo de siempre! ¡Y tú gastaste mil dólares en ese dichoso perito! Rocio de CBD Homero no lo deja. Aquí está mi bata, mi llave de la registradora, mi tarjeta que dice asociada. En lugar de ser cara de la compañía, mi cara será solo mía. Espera, Marsh. Hay una forma de salvar tu empleo, pero implicaría traicionar a tu esposo lo que jamás te pediría que hiciera. Bueno, no hace daño pedirlo. Con tu ayuda, podemos hacer que el gobierno lo clausure. ¿El FBI? ¿La DEA? El Departamento de Sanidad del Condado, Marsh. Renta de camionetas sin marcas de mar. No lo entiendo. ¿Qué crimen está cometiendo Homero? La hierba es legal. Sí, pero no tiene licencia para vender comestibles no psicotrópicos, es decir, comida. Si él le ofrece bocadillos a los clientes y ellos comen un bocado, entramos y entonces lo arrestamos. Necesitamos que usted prepare la trampa con esto. Bolitas de queso. ¿Acepta? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videíto nuevo para este hermoso canal. Espero que estén pasando un excelente inicio de semana porque este video los van a estar viendo el lunes, me parece. Hoy es domingo. Sí, grabo todos los días. Ya los amigos valoren mi esfuerzo y los que están apoyando, muchísimas gracias. Ya casi vamos a llegar a los cien mil. Falta veintitantos mil suscriptores para llegar a los cien mil y poder colgar mi plaquita por ahí. Por ahí, una bolsa blanca. Pero bueno, ya vimos que pinche Homero, o sea, tiene que arruinarle algo bueno a Marsh. O sea, algo tan bueno. Iba a ser la cara de una empresa supergigante y Homero no. Vaya ruina, pero no me gusta. ¿Sabes qué es lo que no me gusta? Que Marsh va a arruinar, va a traicionar a Homero. Eso no está bien, mujeres. No traicionen a sus esposos. Valoren a sus esposos. Ayúdenlos y apóñenlos. No importa que ellos sean unos malditos como Homero. Pero bueno, vamos a quitarle la pausa. ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Irá a traicionar a su esposo o no le irá a traicionar? Vamos a quitarle la pausa y vamos a seguir yendo. ¿Aceptarías este regalo de disculpa para ti y tus amigos? Ay, cariño, siempre estás de mi lado. Tengo la esposa más amorosa, comprensiva y leal del mundo. Si Simpson sigue tragando así, se las terminará antes de que alguien muerda el cebo. Vamos, gordo imbécil. Ofrecerle al cliente unas bolitas de queso. ¡Vamos! Sí, todo el piso es una mesa de hockey aéreo. Así que... A todos se les están antojando las... A mí se me hace agua la boca y no quiero que veas en la cara de Krusty así como de ¡Dame, maldito, dame! No te las acabes. Y no le ofrece ni una maldita bolita a sus amigos. Pasado de lanza Homero. ¿Cómo ven, muebles? Es como... Homero, ofreceles bolitas de queso a tus amigos. ¿Alguien quiere que le comparta? ¡Ja, ja! ¡Oh, digo naranja! ¡Ya, ya, ya! No te pases de lanza. Pensé que no lo iba a traicionar. Sí lo traicionó. No te pases. Hice ir a... ¿Qué? ¿Qué te comió? ¡No! Muy tarde alcanzó a comer una marcha. Eres traicionera. Traicionera. Traicionaste. ¡Departamentos de Sanidad! ¡Esto es una redada! ¡Tenemos que deshacernos de eso! ¡Ay, no! ¡Oh, no! Evidencia. Tenemos todo lo que necesitamos. Está clausurado, amigo. Pero, o sea, aunque le clausuren ese negocio, puede vender en su casa. Ahí, en su cocherita, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Digo... ¡Tú! ¡Tú lo sabías! ¡Tú! Yo te incriminé. Vendrá con nosotros, desgraciado. Para pagar una multa de 25 dólares. O sea, puede pagar la multa de 25 dólares y puede seguir vendiendo hierba. O sea, qué malo tiene, ¿eh? Qué mal tiene, ¿saben? No le hagan... ¡Ay, es que me da coraje con marcha, te lo juro! Porque traicionó a su esposo. ¡Traicionera! ¡Traicionera! Frederick, fiesta de lanzamiento. Ni te mereces tener el rostro... ¡Ay, no lo... Ni te mereces ser el rostro de esa empresa por traicionera! ¡Ah! March, cariño, todo es tan perfecto. Espero que tu esposo no estuviera tan molesto por la, ya sabes, la traición. Ah, bueno, pero es muy tranquilo, así que... Disculpa, ¿puede alguno de esos aceites o pegostes ayudarme con una herida de puñal? ¡He sido apuñalado en la espalda! ¿Cómo entraste? Esto es solo por invitación. Dije que era el padre de Kevin Smith. Nadie me cuestionó. Homero, contrólate. Estás... Ya saben. ¡Ay, güey! No pausé la pausa. Le puse a donde sacó a la lengua. Ya saben, si quieren estar en una fiesta privada, digan que son padres de... ¿Quién dijo? ¡Ay, se me fue la onda de alguien famoso y ya los dejan entrar! Molestando a los influencers. Son muy influenciables. ¡Ah! Ese hombre está ebrio. Por favor, no arruines esto. Esto es salud con canabinoides y yo soy su cara. ¿Salud con cabañas, oyes? Si es tan buena para ti, ¿por qué no has probado la hierba? ¡Jamás! Bueno, una doctora necesita probar la insulina para saber que ayuda en la diabetes. Sí, yo creo que debería. Yo digo que se eche un toquecito para que se relaje la magia. ¡Sorpresa! La doctora es mujer. ¡Sexista! Tienes razón. ¡Sexista! Buen punto. Oigan, no tengo problema con la hierba. Puedo comenzar cuando yo quiera. Probaré un poco ahora. Hazlo. ¡Perfecto! ¡Serenidad! Hazlo. 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 ¡Sí! ¿Lo ves? Nada. Tal vez sea una de esas personas en las que no funciona. Siento que estoy en un ascensor que sube y baja al mismo tiempo. Algo está mal. Dijeron que esto era para el bienestar, pero me siento intoxicada. Está bien, está bien. Escucha. Relájate, Marge, para que te des un viaje tranquilo, bro. Jala, 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 jala. ¡Qué buen está! Lo que necesitas entender es... Scary Movie. ¡Esa cosa está bien buena! Esto. ¡Yo también lo estoy! Estoy serenizada en la serenidad. ¡Sí, mi amor! Tengo que bajar. Tengo que comer algo. Esos brownies creo que tienen algo más. Ese era un pie de pollo. Oh, no. Comí un comestible. ¿Y te limpiaste la boca con una servilleta de hachís? Lo más potente que hay aquí. Sanitarios. ¿Hacé camino siempre? ¿Qué hago con mis brazos? Está bien, ya sé. Esto es normal. Estoy hasta atrás. ¡Cielo! Soy yo. Homero. Vas a estar bien. En dos horas. Que te parecerán como doce. Eres tan tierno. Y yo te delaté. No, lo entiendo. Encontraste un lugar que te sea sentir especial y no creas perder eso. Aún me siento rara. Tal vez te sentirías menos rara si yo también fuera raro. A ver, fumaré uno de tus porros futuristas. Eso no es un porro. Aceite de CBD. Oh, vaya, papá. ¿Qué hiciste? La ropa de cañamo se quema como papel. Error, error, error. Les digo algo. En la hierba al quemarse crea un humo, ¿no? Los que inhalen ese humo se van a poner loquísimos, bro. Loquísimos. ¡Oops! Tranquila. Ánimo, amigo. Si hay algo que sé, es que la vida solo es dolor. La gente siempre necesitará hombres como tú y yo para desahogarse. Sí, gracias alucinación de hombre monstruoso. Tus palabras son un verdadero consuelo para mí. Lo resolveremos de alguna manera. Bueno, ¿puedo aportar? Tivo incendio de Drederick, que también destruyó el santuario de lenguaje de señas para monos. El Consejo Ciudadano ha aprobado un reglamento de emergencia, prohibiendo la venta de cannabis. Sin ese dinero de impuestos, el centro de educación preventiva de Maggie tendrá que cerrar. Ay, vaya, le estaban enseñando mandarín. Oye, qué malo, prohibieron la venta de cannabis. ¿Qué rayos? No tal vez sea lo mejor. Aunque digan que algo no es adictivo, uno puede aficionarse. Y no quieren eso. No sé por qué se me han tocado ahora unas bolitas de queso, amigos. Espero que te haya gustado el capítulo. Deja tu like. Sabes que aquí hay capítulos todos los días. Espero que te haya gustado, que te haya agradado. Si te agradó, pues deja tu like. Suscríbete. Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo. También subo video reacciones a Facebook, que están muy buenas. Se los recomiendo. En la descripción te dejo mis redes sociales, Facebook y todo. Nos vemos mañana. Adiós.